Me calaste hondo Y ahora me duele Si todo lo que nace perece Del mismo modo Un momento se va Y no vuelve a pasar Y decía Qué bonito Era ver Es pasear Criéndonos infinito Pensaban siempre será igual Cómo lo permitimos Que lo que hicimos tan mal Fue este orgullo desgraciado Que nos supimos tragar Y engáñame un poco al menos Y que me quieres aún más Que durante todo este tiempo Lo has pasado fatal Que ninguno de esos idiotas Que supieron hacer reír Que lo único que te importa Es este pobre infeliz Me calaste hondo Y ahora me duele Si todo lo que nace perece Del mismo modo Un momento se va Y no vuelve a pasar Y el día en que yo me muera Y moriré Y moriré mucho antes que tú Solo quiero que una pena Se llore frente a mi ataúd Que esta herida Que esta herida En mi alma No llegó a cicatrizar Y estará desesperada Hasta que te vea llegar Me calaste hondo Y ahora me duele Si todo lo que nace perece Del mismo modo Un momento se va Y no vuelve a pasar Un momento se va Y no vuelve a pasar Y no vuelve a pasar Un momento se te va Y no vuelve a pasar Y no vuelve a pasar Un momento se va Y no vuelve a pasar Un momento se va Gracias.